cordial saludo bienvenidos al concierto número 30 de música abril es gracias al público de siempre que nos acompaña esta noche y que nos siguen por las redes sociales como la comunidad de músicos de artistas de nuestra ciudad como el país que ha pasado por acá durante estos 30 conciertos que llevamos hoy gracias a ellos a ellos gracias a ustedes podemos llegar a este concierto y presentar esta noche como siempre la primera parte instrumentos donde tendremos a el cuarteto de abriles con unas temas de mozart de beethoven unos pasillos y unos temas que estarán del gusto de ustedes en la segunda parte tendremos la familia de los priolos unos hermanos venezolanos que llegaron no hace mucho a nuestro país ubicados acá en el valle la hurraba iniciando canto por las calles de medellín y hoy tenemos el gusto de tenerlos acá con nosotros en las bolsas de tenor soprano y barítono la pareja el hijo con unas canciones napolitanas unas áreas superísticas unos temas de zarzuela preparados para esta noche muchas gracias nuevamente su presencia su aplauso su apoyo contribuyen enormemente a la música al entretenimiento a la cultura musical en nuestra ciudad con nuestro país que lo disfruten y muchas gracias que lo disfruten y muchas gracias un saludo 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!